Vamos a ver Lo bien que se lleva con él Lo faltan Katy y Elena Mi hijo Dejamos una hora para hacer eso Pero no me coperas Lo bien que se lleva con él Katy, no te vayas Karol Katy y Elena El juego es negro Negro déjala Mándala para atrás negro Mándala para atrás Mami que será lo que tiene el negro Mami que será lo que quiere el negro Que será lo que quiere el negro Mami que será lo que quiere el negro No, que será lo que quiere el negro Pero es lo mismo Mami 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 Oye niño Mami Dale Que le dominan Caballero que nos vengan Mueve, mueve No soy Gloria, estoy listo especial ya No, machos son los primeros No, es todo el mundo Vamos, vamos Katy, claro No, 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 no No, no, no No, no, no Pero Esto fue una falsa No, no, no No, no, no No, no No, no No, no Cuando venga la música Tenga pa'ca No, ven Carlos Ven Carlos Venga pa'ca Ven mas, Carlos Oye, pero con el 1000 no puede ser tan alto No, no No te preocupes Ay, no Cuidado con el fredes ahí No Miren la camara ahí Miren la camara ahí Me rango, no tenemos luces No me rango Voy a traer luces Se llama, eh. Sigue de mí, vamos, se está firmando y saca todo. Un, dos, un, dos, eh. Hay dos pasos que K, K. Dice. Dice. Dale, Ana. Ahora que ya todos aquí van a un aforo con la gente, una fecha, una fecha... ¡Ah! Sí. Que me hacía la gracia de la vida dominicano por su amor. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Dominicano. Soy dominicano. La cámara está ahí, Ana, suéltala. Eh, 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 eh. Machucala. 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 ¡Eh! Machucala. No, 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 no. Está cruzado. Está cruzado. Está cruzado. Está cruzado! No, no, no... ¡Ocarito! ¡Ocarito es enro! ¡Ocarito! ¡Ahí está! ¡Curriqui y Takatí! ¡Curriqui y Takatí! ¡Curriqui y Takatí! ¡No, no, no, no! ¡Está cruzado! ¡Está cruzado! No, 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 no. Procopito, 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 un cacamano, un cacamano, un cacamano, un cacamano, un cacamano, Procopito. ¿Quién? ¿Concadito sale en medio? ¡Ah! ¡Ah! ¡Locura! ¡Locura! ¡Llevo la loca! 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 ¡Ala! ¡Estoy piso! ¡Llego a la loca! ¡Net occupational! ¡Dale! 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 ¡ ownine! ¡Huequita que así! ¡Puliquita! ¡Puliquita que así! ¡ consumingita! ¡Dale! ¡Mero le asco! ¡Dale, caro! ¡Dale! ¡Dale, mi carito! ¡Dale, mi carito! ¡Dale, mi carito! Y el putouren, ¿tú? ¡Humbrás! Una grusa, una grusa. Una grusa. ¡Suscríbete al canal!